Elmer nos iba a contar aquí la historia de la abuela Todavía la abuela Todavía estamos con la abuela No es que estábamos contando historias relacionadas Con los marañones Lo de los marañones, la semilla de marañón y todo eso Bueno, cuenta mi abuela Que en ese tiempo Bueno le estoy hablando de Hueso La próxima que me diste Este Kike contó una historia Como que en ese tiempo Se convertían en monos En tuncas En tuncas Y entonces Dice mi abuela que una conocida de ella Dice Que una conocida de ella Se convirtió en tuncas Era amiga de ella Entonces era amiga de ella Y Y Aquí la tengo aparte Y que tenía un novio Tenía un novio pero vivía en un caserío Grande Lejísimos de allí De donde vivía De la civilización Si Lejísimos Caminaba quizás Una o dos horas Y como Ustedes saben que cuando una onda de novio va que Y si pueden casar Le vale Se arriesgan Se arriesgan Si le dicen que es peligroso Hay van pero No importa que hagan balas Ese es el amor Cuando están casados Pero no debíamos del tema Ya estamos con la abuela Ya vamos por otro lado Ya vamos con la abuela Y entonces dice que ese hombre Se arriesgan Y entonces cuando Cuando él Pasaba y tenía otro pretendiente Que se ponía celoso Porque tenía su novio La amiga de mi abuela Y pasaban por esa montaña Una montaña Pero que Estupida Si Estupida Inmensa diga Inmensa diga Se machucó hijo Le olió hijo Se machucó Le olió hijo Mire jefe No le desperdicien No le desperdicien Si hombre Yo hasta le hice pedazo No ve jefe No sea así Ve aquí tengo mangas No ve jefe Están buenas Y el mentiroso Es que ya no eran los niños Ya Estas si están buenas Las que matan Es que eran los niños de la escuela Pues si muchachas Escuchen la historia Pues no me la van a entender Dele pues dele Como le vamos a entender Entonces este Si él todos los días iba a verlo No le importaba caminar todo eso Dice mi abuela Dice mi abuela Dice Y que entonces viene Viene este Viene el hombre ese Que se ponía celoso Y como en ese tiempo Inventaron esas cosas Y se tomaban algo Dicen Y se convertían En ese animal Ese hombre Iba a creer Que se le ocurre Que en medio de la montaña Se convirtió En un tunco Pero Gran animal Así dice Y como le hacen los tuncos Carlos? Como le hacen los tuncos? No No le hacen Ah si le hacen Agarré guagua Agarré guagua Jajaja Ja ¿Cómo le hacen? ¿Cuando le pegaste el tunco? Agarré guagua En la oreja Agarré guagua Agarré guagua Agarré guagua Jajaja Agarré guagua Jajajaja ¿Vos quizás has tenido túnco? No, es que se tomó la pos y mató Se convertía en túnco este El día de cancho la vez pasada Pues sí Y entonces cuando pasaba le salía y se convertía en ese marrano o túnco o cucho, como lo quieran llamar que era un gran animal y se le tiraba encima, se le atravesaba y por donde él quería pasar ahí se tiraba y no lo dejaba pasar y se regresaba porque le daba miedo porque era un túnco endiablado según y al siguiente día lo mismo y cambiaba de horario pero como lo tenía vigilado y lo mismo vaya, entonces viene un hombre lo que dijo este Kike que los curan o las cosas, dicen que le dijeron a él ¿sabes qué? echarle al machete echarle ajo ajo que le untara así y cuando le des le dijo, le va a calar y si no le pones nada no le cala tiene que ir curado y se fue no quería perder la novia y se fue y resulta que en el camino se le vuelve a topar pero llevaba el cuerpo bien afilado y curado y cuando le salió el medio perdón hace rato que veo que no quiero la pepa él le atraviesa y le deja el machete no le anduvo amagando ni un solo y le voló la oreja le voló la oreja al Kike y salió cuando le pones así como le dan mira vos el video lo tenia para ahí ya va a ver estaba bien blanquito y ahora me eché el rollo y le hace y yo me la quedé viendo pues si así como esta antes que me da la inspiración le cortó la oreja y salió huyendo y como le caló y miren al siguiente día que os parece un hombre con la oreja muchada que crees el mejor amigo del novio de la muchacha me dio cuenta quien es que estaba haciendo eso se transformaba antes existía eso se transformaba en animal ha existido todavía pero esperame no ha terminado ahora cual es la relación de eso que dice mi abuela que la muchacha que vivia en un lugar lleno de árboles y que había un padre de marañón ah ah si ahí está ahí está la relación hay como hay que relacionarla aunque sea la fuerza a ti pasiva no es corto esta abuela permiso que él me lo ocupan entonces dicen que ya no era hombre era una mujer que se convertía en una marranita entonces dice que iba el hombre con el niño y se convirtió en marrana y se le salió adelante y se hizo un chancho también y que crees que pasó y se llama chanchita este de mayo y la relación entonces eso estaba porque la chanchita él andaba recibiendo marañones entonces la chanchita quería marañones también ahí es la relación ahí es la relación ahí es la relación el hombre que lo encontró la zunga vení de acá y le voy a dejar un palo marañón pero échenla al plato hay unos puros como que el cacao como que el cacao este es un pedazo de muelas podridas de Kike mira espérate que me la agarro hablando de eso hablando de muelas podridas de Kike este yo estaba soñando anoche ojalá que no me vaya a salir realidad yo soñaba que me agarré dolor y ya me andan doliendo y ya me la voy a revisar soñé que me había arrancado un pedazo de muelas pero pedazo y soñé que o sea normal va y que de repente iba caminando y que me salió como un hueso y le hice así y me salió un pedazo de muelas quebrada así sin el sueño y después me fui para el espejo y me hice con la lengua así y sentí así que estaba quebrada y cabal me vi en el espejo y tenía partida la muela pero no aquí las ando no fue debajo de un palo marañón no ahí no había marañón ay que rico esta este palo que buen palo me estaba echando y de repente un pedazo de muelas tiró así ¿quién? como que algo duro era ese arroz en leche que estaba comiendo ay que salió de verdad no es mentira no las muelas se levantó y quien no puede botar las muelas una y ese día estaba bajando para un marañón y eran las de leche que te paso macho le cayó cerca me paso rozando en las piernas el marañón el marañón la mera cosecha falta ahorita el marañón no claro ya pasó ya y el norte de todo miren las flores bueno entonces ahí están las pepas que se recolectaron miren tanto lo que salió va la bolsa veamos cuenta y casa que aquí tenemos no pero salieron bastante como así es una cora menos ese es un dólar hijo ese es un dólar no me voy a decir si la madre de nada que le compran cada rato no venden por cora en el super venden así el puñito por dos si hagamos cuenta que hay 20 dólares aquí no 10 13 dólares facilito 13 dólares más aproximadamente no si hay 20 dólares un botecito más o menos un botecito así vale 20 dólares esto tiene bastante pero estas hablando depende de donde lo compras ya si lo compras en la calle y en el aeropuerto te vale 50 dólares allá lo dan caro más caro todavía sabes por qué como por el turismo que pasa allí ya les he contado que una vez me bajé a su abuela no no iban mi abuela ella iban porque por ese lado iban a creer que me bajo iban a mis tías a Lidia, a mi hermana, a Ladina hace tiempo ya porque yo había venido a Estados Unidos entonces fui a rentar un carrito y fuimos allá donde mi abuela si con la abuela y que culpa tengo pues de que iba a ver la abuela es que solo con la abuela solo con la abuela esta serie de otros están hablando de la abuela si vaya entonces y me parqueo porque allí venden cocos y todo eso y le digo yo bien vivo quieren pepa porque semillas marañón le dicen semillas marañón, semillas marañón compre me dice un niño quieren le digo yo si dicen todo vayale 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 y cuando yo dije le voy a comprar una cajón y asi la bolsita cuanto vale 6 dolares me dijo dolares me dijeron cada bolsita en serio cuanto era? una bolsita asi en este poco vayan como 200 dolares no pero como uno tiene el concepto según yo eran dolares eso y 6 dolares me dijeron yo me quedé algo asi no me doli le iba a comprar una cada una pero era un carrito chiquitito de ahi ha metido como 20 quizás no viene eso de rentar carros 20 por 6 a ese carro yo lo traje aqui por las delicias ven como la caja y ahi por los calderones era fea la caja antes te acuerdas? y fui a comprar miel de don vidal ahi es hace años entonces conocí donde era don vidal y yo no conozco si todavia vende miel y entonces venia a mi tía a enseñarme que le metia la grulla y ahi en esta bajada y ellos tuvieron que bajar todo para pasar yo ahi no se no les pedido que les fueron a comprar 20 andaba en un carrito para 4 porque lo van a meter a uno lugar yo se lo meti va pues regresamos al proximo video adiós